Cuando veas que me fui de tu casa Yo sé bien que hasta vas a llorar Cuando sientas que fue por tu causa Ya muy tarde será remediar Cuando veas el corral sin caballos Y la hacienda se venga pa' atrás Y en las noches cantarán los gallos Las dos estrellas te reprocharán Yo me fui porque tú Nunca, nunca me diste un lugar Solo hay en mi actitud Tú mataste mi amor y tu hogar Cuando veas en tus cuatro paredes Los recuerdos que yo te dejé Ya verás que tristeza se siente Sufrirás porque ya no estaré Cuando veas mis botines y escuelas Mi guitarra en tu cuarto colgar Cuando veas mi sombrero tejano Los recuerdos te van a matar Yo me fui porque tú Nunca, nunca me diste un lugar Solo hay en mi actitud Tú mataste mi amor y tu hogar Tú mataste mi amor y tu hogar